¡Muy bien gusto por la mesa! Que nos acompañe, gracias por estar aquí con nosotros ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a ver el principio con el colegio! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy! ¡Vale! 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 ¿Vale? ¡Vale! Que soy solo tuyo, que vivo por ti Cuando a nuestros ojos se sienten Si no estás desalicado Que te lo sientes en tu alma y en tu alma Y yo pensando, pensando, pensando en ti Si no estás desalicado Cuando a nuestros ojos se sienten Si no estás desalicado Cuando a nuestros ojos se sienten Si no estás desalicado Y no estás desalicado Pensando, pensando, pensando Y pensando en ti Si no estás desalicado Que mati Si no estás desalicado 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 ¡México! 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 ¡Gracias!